...más fluida la paso, ¿no? Claro, las gentes que pasaban se ponían enfermas, eso es lo que pasa en el Camino de Santiago. Sí, sí. Es la misma historia, porque... ...que llegaba a aquel señor que no le... ...y el tiempo después, cuando ya era fuerza... ...y el tiempo después, cuando ya era fuerza... ...y el tiempo después, cuando ya se ve... ...lacream... ...porque la repartida está en este tipo de gente que no tiene, que lo daban para sembrar.